Vamos de nuevo. ¿Vamos? Perdón, Juan. ¿Cuándo me alargó ahí, por favor? Perdón, madre de... Ahora se cae el techo y yo no hago más. ¿Ya empezó? ¿Ya empezó a grabar? Sí, está grabando. ¿Por qué es el marido de ahí? ¿Cómo es eso? Ay, yo qué iba a decir. Yo voy al baño y vengo. Y está grabando. Yo voy adentro. ¿Eh? No, porque no hay que hacer algo. Tocan, vamos rápido. Sería, esta sería la toma cuatro, ¿no? Me parece una, dos, tres. A ver, Fernando se toca la cabeza, se toca la nariz. No, con nariz no. Se comió menos. Bueno, va. Toma tres adentro, ¿no? Me borro. Me borro adelante. Me corte. Dos. Sí, obvio, pero no tengo aquí porque si no me lo deja, yo. Me borra espaldas. Muy bien, gracias, gente. Gracias. 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 ¡Adiós! 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 ¡No podemos ir a la puerta! ¡No podemos ir! ¡No podemos ir a la puerta! ¡Te das la puerta que no está! ¡Adiós! 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 ¡Eres el asentido! ¡Y yo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Realmente somos un amigo muy grande. ¿Por eso? Hubo alguien con eso. ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡No, ya estoy ahora seguido! No, pero yo no estoy aquí. ¿Qué pasa? 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 ¡Divertida! 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 ¿Sabés cuál era el gran problema? ¡Cortá! ¡Cortá que se me pide un machazo! ¿Sabés cuál era el gran problema? Que había un cuater. Y es que se sentó en el cuater. ¿Verdad en el liceo? ¿Y en la escuela? No, lo que hiciste ahí, le juro que no salí de mi silencio absoluto, como dijo él. Pero si no salí, yo estaba. ¡Si no me muero! ¿Cómo vas a estar? ¡Crrrrrr! ¡Ay, que sentía que no sé! La veía Katy se quería sentar. Entonces Katy estaba así. Y ella le decía... Y Katy apagaba así, le bajaba la cola y la levantaba.